Gracias. 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 Good morning, everyone. Is my voice audible? Is the voice here? Yes. Rajiv, you have a doubt regarding the four truths of unity? Yes, ma'am. Okay. I have to find out the four truths of unity means, which we have given a complex number, we don't have the four truths. What does the square root mean? If there are any numbers that I square, then I get the required number, which I have given the square root. What does the cube root mean? What does the square root mean? So, the fourth root of unity means, there are constant numbers, complex numbers, which I raise to the power of four, so I get one. Is this clear? If we talk about any root, which are complex numbers, which I raise to the power of n, then I get the resultant number one. Is this point clear? Yes. Suppose that a z is such a root, which I raise to the power of n, which I raise to the power of n is equal to one. Yes? Which is equivalent to saying, that z raised to the power of n minus one equal to zero. Is this clear? Yes. Now, how many degrees of this equation are? It is the nth degree equation. So, how many roots will it be? It will be n roots. Yes. So, when we talk about the fourth root of unity, the equation will be z4 minus one equal to zero. So, it should be four roots. So, if we talk about the fourth root of n minus one equal to zero, or if there is any complex number, if we talk about it, then the equation will become such a degree. That's why it is so much possible. As we are talking about the root of unity, I would say, let's take this one by six. We have to take this one by six. We have to take this one plus set of z raised to power one by six. If I raise the whole raised to power six, then the equation will be six. Now, this point is clear. If there are four roots, if there are four roots, and if there are three roots, then there are three roots. And we have to talk about the real plane. We are going to talk about the complex, we are going to talk about the extended plane. So, as much as the degree of the equation, we will get the roots. When we talk about the real plane, then we will take the utmost word. Because it may be that the real plane is not complex. But you are taking a complex plane. So, we will take all the roots here. Today we will start with the limit of a function. Now, we will start with the limit of a function. we will start with the limit of a function. And then, we will relate with the limit of a function. If you think there is any function given, we will talk about a complex function. I am talking about a simple function. Let us say, fx is equal to x squared. Now, we ask that, if x is close to 2, then fx is close to it. We see, fx is a polynomial function. If we take x's value, if we take x's value, then our x's value will be 1. If we take x's value, then fx is equal to x. So, what will happen with our fx? What will happen with 1.5 square? What will happen with 15 square? 225. So, 1.5 square is 2.25. So, you can see, Como si tienes 1, entonces es 1.5, entonces es 2.25. Como si tienes 2, entonces es 4. Entonces, como si tienes 2, que mi función es fx es igual a x2, es 4. Entonces, puedo decir que como si tende a 2, fx es tende a 4. Y puedo decir que la función fx es tende a 2 es 4. Que la función fx es el 20, el 15, el obviously como fin. Entonces la función fx es cercada a las que Fin. En este tiempo si habla con la función fx es del 20. Entonces vamos a robar la sleeve, a turkey Caesar, Entonces nos c Bazas un centrum ECHO, C y quedará la wdadza. es igual a x plus y, donde x y pueden tomar cualquier valor real. Ahora voy a decir, como mi z es igual a x plus y, supongo que un número es z0. Z0 es nuestro punto de fixación, entonces el punto de real y de imaginación será fixado. Esto se ha explicado, el punto de general de x plus y, donde podemos tomar cualquier número de x y, con un punto de fixación, que nos hemos llevado un punto de fixación, donde nos hemos dado un punto de fixación, y. Entonces, un punto de fixación es el punto de fixación. Por eso, aquí nos hemos colocado en un punto de fixación, entonces la función también debe haber una función y también en la función de la función, y al punto de fixación. Y también una función, y un punto de fixación. Entonces, vamos aировать una función para que la función, f . Z puede ser un preciso de un punto de fixación. Z puede ser una diversidad, que es la función de x y, donde la limited red and deliciosa en croya la fama si media si es una Buena de de lo de ¿Qué significa que el punto en el que se ha llevado a la región de la región de la región? ¿Estamos hablando de la derecha de la derecha de la derecha de la derecha? ¿Estamos hablando de la derecha de la derecha de la derecha de la derecha de la derecha? Las eras en la derecha de la derecha de la derecha y va a tener un punto de la otra y. Para saber esto, mod de z menos z0. ¿Qué es lo que hay? x plus y y y y z0 es lo que hay? X0 plus y y. ¿Qué es lo que hay? Z menos z0 es lo que hay. Z o tenemos que ponerlo x plus iota y, ZO es que tenemos que ponerlo x no plus iota y no. Entonces, si lo era z menos z nie, el que pasa es que nosodyces con real y imaginary parts. Entonces, Z menos z no will be x minus x no, plus iota y minus y no. ¿Y es o no? ¿Cómo se manda el mod? ¿Cómo se nos da unado de la real part con el cuadro de cuadro plus imaginary part Entonces, ¿me entendí que esta de la Z menos de la Z menos que R? La zona de la Z menos que R es una zona de los puntos de Mn radios de R, de la región que es la región de Mn. Si se muestra la manera de igual, entonces la puntos del Mn de la zona. Y si se muestra la Universidad Mn, los puntos de Mn de la zona. ¿De acuerdo que la moda de Mn de la zona Mn ¿Puedo decir R? Si usted dice R, entonces es R. Si es delta, entonces es R. Aquí se ha escrito en la definición de la definición de la definición. Pero vamos a decir que el número de la definición de la definición. ¿Todo el número de la definición de la definición? Aquí se ha dicho en la definición de la definición de la definición. Pero si usted ve aquí, z-z0, mod de z-z es igual a r. Aquí tenemos que ver la definición, de la definición de la definición de la definición de la definición. Aquí tenemos laachel simpática desde que 24-z-z-z Bunun de la definición de la definición, L öl La referencia sonr. Tu apartmentas sonr. Si tu partes o la definición de la definición f de la definición, entonces, incluso si tu withinолов ellerITE ósea tiene po sollten kuridos como el valor de la definición de la definición f." Así que como decimos a la solución del número con Z. Pero como se nos deslizamos por el número de Z. Cómo que se deslizamos por el número de Z toque es el número de Z y el número de Z vamos a ver. Por lo que la definiciones de aquí y決めmos para entenderlo que. Si la función de Z es definida en una distraída de Z no, si la frontera se definida en las divisiones del número de Z. Pero la frontera, no se definiera en la frontera. Este es definido en el cuadro de la región, pero no está en este punto. Entonces, nosotros decimos que la función FZ se aproxima el número L, y Z se aproxima el Z0. Como la función FZ se aproxima el Z0, como la función FZ se aproxima el Z0, la función FZ se aproxima el Z0, entonces, ¿cuál es la función FZ0? Si... Si... Epsilon Delta, donde se aproxima el Z0, es un pequeño positivo número. Epsilon Delta es 0.1, 0.002, por eso, un pequeño número de 0. Para todos los exalos 0, hay un Delta que 0, como la función FZ-L es menos Epsilon, cuando 0 es menos que la función FZ-L, no es menos que la función FZ. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? mod of FZ-L es menos Epsilon. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa que la función FZ-L es menos Epsilon? ¿Qué significa que la función FZ-L es menos Epsilon? ¿Qué significa? ¿Qué significa que la función FZ-L es menos Epsilon? ¿Qué significa que la función FZ-L es menos o menos Epsilon? ¿Qué significa que la función FZ-L es menos Epsilon? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? En mi caso, la derecha... ... nosotaciones, la derecha, la derecha... ... y shift las 0 es iguales a la derecha como vareta... ... y es iguales a la derecha... ... ya puede ser iguales a la derecha en el punto... ... desde que nosotras quedan los puntos altos... ... el nudo de la derecha... ... este terminal tiene una región... ... esta al lado de la derecha... ... y como ya sabes z y deltas es muy poco... ... ya la derecha, el nudo es el intervalo de la derecha, Cuando se hace así, a partir de la valoración de la valoración de la valoración, la valoración de la valoración de la valoración, se puede ser limitado a la valoración de la valoración. ¿Cómo denotes? Limit de f , z tendo a z0. Y el valor de la valoración, es l. ¿Eso疑? out next a point z on the circumference of the circle centered at z naught and radius r is given by z is equal to z naught plus r e ki power iota theta where theta lies from 0 to 2pi now let's see how we have written some complex numbers I have told you that z minus z naught mod is equal to r this is the equation it will represent a circle with the center of z naught and radius r this is clear? mod of z minus z naught is equal to r this is the circle represent a circle this is clear? now if 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 it is represented in the circle then how many degrees will make the circle in the center of the circle make the circle a c 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 y por la distancia de z-z-naud tiene que ser r y para el tipo para Iota y Theta. Si le damos la número a este aquí, poner en la positiva real axis, sea que el ángel es 0. Si le damos en la masa de imaginario, el theta no es más 5x2. Entonces se en la distancia z-z-naud tiene que ser a distancia. Si le damos a la negativa imaginaria axis, si le corresponden a la vista de hogebrada a r, 0 cuando ya siempre nos sirve a r. Entonces si además, el punto de la yG ложa de la rita es R y ese es igual que es igual que Ezra total sea la dura zawiera que hay una vez magna trazَّ А. ¿ officials x de los dos? affect-a que podremos ver � kunne Elizaguemos hasta hiempel de ponieważ el punto de la voyaka tiene 0 de 2 wine99ada. Si la quit田 con la puntita está hurdles en omega hacia alcall intimidantes su no. ¿Qué es nuestro equipo? Z-Z0 es igual a R con ITER y theθ0 de碑, donde la letra es 0, 2 pi y el tiempo desde el punto izquierdo de la derecha ¿Eso es todo? ¿Qué haces? Vamos a ver todos los puntos de general que qué es el tipo de formio No, 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 no. Entonces, cualquier punto de poner en la circunción de la circunción, ¿cuál es la general de la equación? Es decir, es igual a Z0, plus R, E, Kí, Páver, Iota, Theta, donde la Theta es igual a 0 de 2pi. Ahora, ve aquí, esto significa, como si, 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 si. Este tiene, no es igual a Z0 más R E Kí, Páver, Iota, Theta, Z0 ir a minus, entonces estoộ Entonces, ve como vamos a Z, Z y le va a ser que aumenta Z, en su parte de la R, E, quara, la Iota, Theta y está corriendo a 0 de la r. La Theta es rica que es distante, pero por lo que no se usa? R tending a 0. Esto también está vereciendo aquí. Si Z se le va a ser cerca de la R, lo que no se cuesta de la R. Si vamos a dar un poco de dos puntos, que hasta también vamos a dar un poco de distancia desde los lados. Si estamos diciendo que el limit de Z tendo a Z0, F de Z, eso significa el mismo mismo. El limit de R tendo a 0 y de Z en la parte de Z0. Este es el punto de Z0 plus R e de Iota Theta. ¿Sí o no? Sí, ma'am. Si se trata de eso, se puede entender de eso. Vamos a tomar el limit de Z tendo a Z0. ¿Cuándo es Z0? ¿Cuándo es la parte de Z0? ¿Cuándo es la parte de Z0? ¿Cuándo es el R 0? Porque la parte de Z es variar. Si se trata de la parte de este punto. Ahora, veamos. Vamos a tirar este limit. El limit de F de Z tendo a Z0. Conecte de la parte de Z. Ahora, nosotros sabemos que si no es la parte de Z, si es el punto de Z tendo a Z, entonces, ¿cuándo es el número de Z? Entonces, ¿cuándo es la parte de Z? ¿Z0 plus R e de Iota Theta. Ahora, nos hemos escribido la parte de Z, y hardship satisfeira leca yali f of z naught plus r e ki power iota theta where r tends to zero. Este z naught point debería ser z naught point. Después de la limita, compute la limita. Si la limita que está llegando, no está llegando a la limita. Si la limita es independiente de la limita, entonces la limita exista. Pero la limita que está en la limita, entonces la limita no está exista. ¿Por qué? Porque si la limita está llegando a la limita en la final de la limita, pues como la limita en la limita, te lodamn a la limita. Si una limita en el punto de la limita, entonces se puede producir en la limita. Si la limita exista en la mía, entonces la limita no existe en la limita. Entonces esta expression, si la limita existe, ¿cuál va a dar? Cuando la limita no existe en la limita, si la limita no existe en la limita. Entonces, ¿qué me parece realmente? desde el presente veras limit of f of z z tenzing to z naught is equal to limit of f of z naught plus r e ki power iota theta r tending to 0 ¿咱 bexist karriha? If its value is independent of theta Let's look at one example dekhte af in this this about if you have go through to whether there will be doubt So, I will take it You have to compute limit z tending to z 0 z of 5 This limit will be ¿Qué es lo que se llama? El limit of R tending to 0, Z0 plus R E kí power iota theta raised to the power 5. El Z, ¿qué es lo que hemos escrito? Z0 plus R E kí power iota theta. Si era raised to the power 5, entonces raised to the power 5. R tending to 0, es una colinomial expression. Cuando R se le un 0, entonces el segundo term es R E kí power iota theta, entonces se le un 0. So, you will get Z0 plus 0, which is Z0 raised to the power 5. ¿Qué es lo que se llama theta? Entonces, ¿qué es lo que se llama? Es independiente de la theta. Entonces, ¿qué es lo que se llama? Z0 raised to the power 5. Next, ¿qué es lo que se llama? El limit de sin Z upon Z, Z tending to 0. Ahora, ¿qué es lo que se llama Z0? ¿Qué es lo que se llama? Entonces, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama orido? 1,0 y3 o 2,3 o 2. El limit de sin Z y 1,3 o 3,3 o 2,5 o 3,3 o 3,2 o 3,3 o 3,3 o 6,6? Entonces, si sea, ¿qué es lo que se llama? Lo que se llama orido de sin Z, le con mимиútencia de la teclaz u 3,4 o 3,2 o 3,4 o 4,4 D1,2 o 4,4 o 6,2 o 35,3 o 3,4 o 4,3 o 4,1 o 3,4 o 5,3 o 3,4 o 3,4 o 4,4 o 5,4 o 6,4, 1 u2 o 3,4 o 3,4 o 5,4 o imprimrebbe. Si, ¿qué es lo que se hace? 0 ¿Qué es lo que se hace en el denominador? 0 Entonces, este form de 0 por 0 indeterminado. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el orbital? ¿Qué es lo que se hace en el orbital? Lo que se hace en el orbital rule? El limit de la expresión de la expresión obtiene por diferenciar el numerador y el denominador. ¿Quién respecta? ¿Cuál es el limit? R tending a 0. ¿Cuál es el denominador de la expresión Ojalá el número de la expresión de la expresión entre la expresión de la expresión los enemigos? ¿H pieles losAPPes? E más. ¿Conoli al del numerador? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo el denominador es Google y Bu? Lemos la nuestros Ger Ondo es z아서 z0 plus R e 對 aquí no no es gracias por R e c 3 Númer3 el nombre R e 2 por donache mayor star als es e esc dí actor y ios i y y se puede decir que es de la Primera, la Primera, la Primera. ¿Qué debe ser que estoy tomando el nodo? No teCamar la moda de la Primera, la Primera, la Primera y la Primera. ¿Altrue el exponencial en la Primera y la Primera? En la Primera y la Primera, la Primera y la Primera es modulo. Esto es la argumenta. Así que si vamos a retrasar, la Primera y la Primera. Si no entiendo esto, plus Iota R sin Theta. ¿Qué es lo que vamos a hacer para mod? Un to root of real part's square plus imaginary part's square. So, you will have un to root of R cos Theta plus R sin Theta whole square. Si lo que hay, R y va a obtener. So, this mod value R y va a square, entonces R square. R square R square cancel out, you will get E' power Iota 2 Theta. But, this limit depends on Theta. So, it depends on Theta if you take 0 then what will become Theta? If you take 0 then simplify this value will come 1. If you take Theta pi by 4, it will come out to be Iota. So, if Theta's value is different then the limit is different. So, this means that the limit z tending to 0 exists. Did you understand this? Yes, ma'am. So, this means that the limit is different. Now, the limit is different. Now, I have told you that the limit is different. To learn it well. So, if you have a clear point, then continuity, differentiability, you will have less difficulty in understanding. y el jebra oantine si existe una función todos los Heritage billetes podríamos hablar sobre el Hombre de los Es una función f es una función complexa. Entonces, si fueras la función f es una función que sea de ua y de iota. Entonces, recuerda que esta es una expresión de una expresión y eso no puede ser una expresión real, en todo el aspecto de la expresión real. En los aspectos de un esm��itario, en los aspectos de un sino real. Eso es un rato diferente. Tenemos dos funciones que sea f, z y y z. Pero la limitación es z tanto, es L y M respectivamente. Entonces, si tenemos dos funciones ad, subtract, divide o multiplicar, entonces hay un correspondiente limit. Si tenemos que añadir, entonces es l plus m. Si tenemos que subtractar, entonces es l minus m. Entonces, divide, l by m, mientras que m no es igual a 0. Obviamente, no debería ser denominado 0. Y si tenemos que multiplicar, entonces es lm. Lo que también se ha estudiado para nuestra función normalmente. Ahora veamos esto, lo que yo también te explicaba. Este es el limitado de f de z tiendo a z0 es igual a l. Ahora, primero, veamos la parte de la variable. Es un fix point, es un fix point, es un fix point. El es un fix point, es un variable. Cuando llegan a z0, ¿cuál va a dar la función? Entonces, la variable es la variable. Entonces, nos hemos enseñado a x plus y. F es la función de f. ¿Cuál es la función de z? Si es la variable, entonces la función también va a ser la variable. Entonces, ¿qué tenemos que escribamos? La función de f de z, que es la función de f de z. Entonces, la función de f de z, que es la función de f de z y. Entonces, ¿cuál va a ser la función de f de z? La función de f de z y, que es la función de f de z y. Es un problema de f de z. Pero, ¿cuál va a ser la función de f de z? La función de f de z y, que es la función de f de z y está défin ANTICI, ¿cuál va a ser la función? soziales la shaping de f de z y está. ¿En serio la función es el mismo? Sí o no? ¿Has terminado o no? Sí. Ok, ahora sé que estos sí son los números. ¿Limitado f de z tending a z0 es igual a l? ¿Cómo estaré? Ahora estamos hablando de texto en X, Y. ¿Qué es lo real del f de z? Loquito de la点 f. Entonces, los partenamos en la limitación de Z. Si será el de L, entonces, el aspecto de la real partれた del f. Tend la limitación en U No con auto. Por ello debería de la limitación en причituirá un minuto de Imaginaria. Entonces the limitación en V Give ta limitación en V No. Eso hace que hubrase un trabajo el de 39,cida. Eso hace 2 de largestes horas, y tendemos 9. Cuando Awakrase tend X, queda un trabajo enfocando y. Entonces, cuando digamos 63 de 19 en 1 periodo de 19 honorarás de 20 dor כן en el caso de 19 kosheralía. Pero cuando responsables DC tanto como 20 menos como Wantrobe's��터 y tendemos los que perdonésmente abueras de 20 horas. Hemos hecho lo que es determinada la diferencia entre los valores determinantes y los valores que los valores inciélios. Si la función f has la limita infinita de z es igual a z nod, entonces f is el bóndido función en un cuadro de z nod. que hemos dicho que si nuestra función es f , su finita es z es igual a z no. Cuando tenemos un limitado en z no, ¿qué hacemos? Vamos a tomar un neighborhood de z no. Si todos los puntos están cerca de z no, ¿quién está cerca de f z? Ellos han dicho que el limitado es finita. Supongo que el limitado es f z. Entonces, como el z no es cerca de z, si no tenemos un llamado número exceptional de z no, solo el z no es es por texture sino, como lo que están llegando a la suficiente fö algunos en los anderes. Lo que se nosisede es el trabajo común, que ahí podemos diferentes, y fortalecer, por interno es que no estén normalmente buenas, y , Diese fuertes que se refue sub to Out up is con un más alta, que tendrás un número de miedos que nos encontramos en esos badeadores de z no nos Tal vez en así como llena stable, 所以 que sí es igual a desal necessary является un único en orden de z no. ¿Qué significa esta línea? El valor es L. Ok, veamos. Cuando hablamos de la limitación, ¿qué ha visto? Nosotros tenemos una neighborhood de Z. Si hay un punto cerca de Z, como si hay un punto cerca de Z, mi función debería llegar a la limitación. El limit es finito. Supongo que es LL. Entonces, ¿qué ha visto? Si hay un punto cerca de Z, si hay un punto cerca de Z, si hay un punto cerca de LL. Yo tengo un punto cerca de LL. Entonces, si hay un punto cerca de Z, si hay un punto cerca de Z, mi función debería llegar a la mayor parte de LL. Si hay un punto cerca de LL, yo tengo un punto cerca de LL. ¿Y eso o no? Sí. Si hay un punto cerca de LL. Si hay un punto cerca de LL. Entonces, ¿qué es? Si hay un punto cerca de LL, lo que es el punto cerca de LL. Es decir, ¿es un punto cerca de LL. es el punto de la siguiente punto. Vamos ver el punto de la función. Vamos ver el punto de la función. Si es el punto de la función. Si hay, ¿quién va a ser de la función? ¿Zero? ¿Zero? Entonces, me diría esto. Olivos de la función, que fue separado la función que we視 Instagram, que fue con la función, con la función que pillamos la función de la función donde la función, usamos auar y convertimos a la función del número de las que day a por la función. Establemos con este niveau de las cosas. ¿Y esto está e no? Ahora, como tenemos un valor muy grande de z, ¿cuál es el valor de mi función? O sea, ¿cuál es el valor más grande de z? Por ejemplo, por ejemplo. Limit de 1 por z, ¿cuál es z tiendo a infinito? Esto va a ser el mismo que si yo tengo limitado de z, y tengo 1 por z. Entonces, ¿cuál es 1 por z? ¿cuál es 1 por z? ¿cuál es igual a z? Y el limit de z, ¿cuál es 0? También puedes ver aquí. 1 por z, ¿cuál es un valor muy grande? Si uno se divide a un valor muy grande, entonces, ¿cuál es 0? Aquí, ¿cuál es? Sí. Vamos a continuar en la siguiente clase. En este clase, ¿cuál es lo que hemos discutido? Si hay dudas, ¿cuál es el siguiente clase? ¿ok? Pdf has already shared, I have shared your whatsapp group. Si, ¿cuál es una vez un screenshot, y tendencia 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 tendencia? ¿Neat ut stietra? No, no. No, no. Recording